Las mujeres terminan ejerciendo la violencia contra sí mismas. En Juliacán, que es como, ¿quién diría? la tierra de los luchonas. Terminan sometiéndose a cirugías, a veces en promedio entre 6 y 8. Tienes que estar operada desde el busto, busto grande, mini cinturita. Para seguir estando en el busto del traficante. Los cirujanos plásticos los van a encontrar como si fueran un oxo en cada esquina a la abertura. Las mujeres cuando entran al narco, entran a una narcocultura sobre todo misógina. Cada vez parecieran más comunes los casos de mujeres involucradas en las actividades de los cárteles internacionales. Papi chulo. Su hombre le puede dar desde entre 5 mil hasta 10 mil dólares mensuales para cumplir puros caprichitos. Otras ellas también tienen sus negocios. Si realmente, o sea, para la mujer es privarte de tu vida totalmente. ¿Cómo cuánto ya le invertiste eso? 200 mil pesos. Hola, mi nombre es Arlet Rubio. Nací aquí en Culiacán, Sinaloa. Y sí, soy una buchona. Sería una persona muy extravagante. Estamos aquí por negocios. No sabe bailar band, estás perdido, no puedes liar. Todos se me quedan viendo y así. Te van a llevar a presentarte a la familia. Papá, la mamá, la hermana, el hermano. Amigos, amigos. Amiga, ¿cómo están? Espero que se la estén pasando bien chido. Chido, guay. Chiqueles, bomba. Pero es como Juan Gabriel así, ¿no? Amigos, ¿cómo están? Espero que se la estén pasando bien perro en sus casas. Hoy tenemos una segunda parte de un video que ustedes me lo estaban pidiendo demasiado. No me lo pidieron, me lo estuvieron exigiendo. Y para poder grabar este video, debemos de viajar a otra ciudad, hasta Culiacán, Sinaloa. Y ya lo vieron en el título. Nuevamente tenemos la gran oportunidad de grabar con las buchonas de Culiacán. Porque sí, amigos. Esta comunidad solo se da por esos lugares. Y para aquellos que nunca hayan escuchado la palabra buchón o buchona, viene siendo para referirse a aquellas personas de Sinaloa, en específico en Culiacán. Que se dedican o tienen negocios no muy bien vistos, como podrían ser ilícitos. O también, en ocasiones, trata de imitarlos. Y también viene siendo un buchón. Suele vestirse austentoso, con ropa muy cara, muy fina. Andar alajado, con cadenas de oro, bling, bling. En las mujeres se les puede apreciar un busto grande, unas pompis grandes, muy frondosas. Es más o menos lo que viene siendo un buchón. Hay una historia que, de acuerdo con historias, también se le llamaba buchones a aquellas personas en los altos de Sinaloa. Que caminaban de una manera erguida y hasta arrogante en las calles. Hay muchísima información. Hoy nos empaparemos un poquito más de esa subcultura. También es una tribu urbana, porque se reúnen en los antros, fiestas privadas. Viajaremos desde la Ciudad de México hasta Culiacán, Sinaloa. Entonces, es hora de viajar. Está chido, ¿no? Es hora de viajar. Otra vez tenemos la oportunidad de estar con la señorita Arlet, Arlet Rubio. ¿La recuerdan? ¿La recuerdan? ¿Cómo hace cuánto tiempo grabamos el primer video a mi Arlet? Ya tiene varios meses, ¿no? Ya tiene ratito. Como cuatro. Mía aproximadamente. Y también tenemos a Jules, que de igual forma es 100% culiche, representando a Culiacán. Claro, 100 culichis. Arriba Culiacán, Sinaloa. Oigan, hoy tenemos un video bien entretenido, bien chistoso. Quisiera que nos explicaran, nos pusieran en contexto qué es ser una buchona. Pero... ¿De qué manera decirlo? Pues aquí en Culiacán, que es como, quién diría, la tierra de las buchonas, más que nada. Pues una buchona, más que nada, sería una persona muy extravagante, que le gusta vestirse muy bien, de marca. Operada. Voluptuosa. Que tenga un novio que le dé ramos, dicen ramos buchones, ¿no? De esos ramos con mil rosas. Básicamente, eso sería una buchona. Una buchona. Claro. En otros, ellas también tienen sus negocios. Sus negocios y ellas mismas tienen sus lujos. Pero yo creo que la describen 100% así como empoderada, así como una bichota, ¿no? Así es. Claro. Demostrando la actitud. Una mujer que se puede dar los lujos que quiera y cuando quiera. Oigan, y también, aquí en Culiacán me he dado cuenta que tienen como un vocabulario muy florido, muy arrebatado, muy... Golpeado. Golpeado, exacto. Sí, sí, sí. No, pues sí, aquí en Culiacán a muchos se les nota más, a otros no. Aparte que, pues, aquí son muy groseritos y utilizan palabras que, pues, a mucha gente de otro país, otro estado, pues, no le va a decir. Como para terminar cualquier frase tienes que decir esa palabra, que no vamos a decir. Sí, sí, sí. La vamos a omitir. Traen el miembro en la boca. Se dice que a una buchona su hombre le puede dar desde entre 5 mil hasta 10 mil dólares mensuales para cumplir puros caprichitos. Desde las uñas, las pestañas, lo más básico. Y, obviamente, si quiere algo más, pues, más lana. Oiga, y hablando un poquito acerca de los hombres, bueno, de los buchones, ¿cómo es un buchón o cómo enamoraría a una buchona? Un buchón, ¿cómo enamoraría a una buchona? Ajá. Hay más buchones que buchonas, siento yo, aquí en Culiacán, la verdad. Y, pues, ¿cómo le enamoraría? Pues, ay, no falta que las pacas de billetes acá queriendo deslumbrarte puros dólares, las rosas, el más grande que puedan. Camionetas del año, bien vestiditos, perfumados, arregladitos y, obviamente, con sus armas y todo. ¿Alguna vez a ustedes le han ofrecido algo así parecido? No, pues, es que sí me ha pasado que buchones, digo buchones, me han tirado la onda, como luego decimos aquí en Culiacán. Hasta me han seguido y todo ese tipo de cosas y, pues, no voy a entrar en contexto, ¿verdad? Pero sí, sí me ha pasado. Pues, ¿lo máximo que le han ofrecido? Lo máximo que me han ofrecido es todo lo que yo quiera, casa, carro, pero tengo que dejar ciertas cosas para poder estar con ellos y, pues, no se puede. ¿Sí las limitan mucho a ustedes? Ah, ¿una buchona a un hombre? Sí, la limitan bastante. Y se dice que tiene que dejar prácticamente su vida y su privacidad por él. Exacto. Es como un contrato de exclusividad estar con un hombre así. Sí. ¿Y ya no puedes tener otro novio? No, obviamente no. Aunque te termine. Aunque la termine. ¿Te dan cuello? ¿No, en serio? ¿No, en serio? ¿A ti y al muchacho? O sea, se dice, pues. Bueno, hay un cierto tiempo, por ejemplo, no sé que un muchacho haya operado a una muchacha. Entonces, ¿cuánto es el tiempo que debes de estudiar para que puedas tener esa muchacha otro novio? No, ya no. Pues hasta que termine la relación. Y si él decidió dejarla, pues ya. Es como un pacto con el diablo, ¿no? Ah, qué feo. Sí, es que una vez que te metes ya con ellos, es como de que ya estás en ese ambiente y no puedes salir porque ya conoces un poco más de ellos y es como de que no. Así tengas hasta un hijo con él, él te va a dar todo para ti, para tu hijo, pero ya no vas a tener ninguna otra relación. Es lo que se comenta. Y, por ejemplo, un amigo, ¿lo va a invitar, no? A que... Lo aleja de algo. Lo alejarlo. A mí me ha pasado que, pues, si ha llegado un que otro, como les comento, un que otro buchón. Y a mis amistades, que incluso esta familia como que las quieren alejar o llegan y las asustan, pensando que son quedantes o novios míos. Y yo como de que con qué derecho, pues, pero pues así son ellos. Yo, lo máximo que me han hecho así son mensajes por Instagram y eso, igual de con los billetes y esas cosas, me da mucha risa. Pero yo lo que hago es no contestar y no tratar de juntarme mucho con esa gente. Aquí en Culiacán sí hay mucho buchón, pero también hay mucha gente muy normalita. ¿Se podría decir que yo tengo más amigos frikis, les dices? Sí. Y una buchón o una cita con un buchón, ¿dónde suele ser? En el restaurante más caro que hay en Cicacá. Sí. No falta que el calle, en el cabana, en el barco. Un buchón siempre te va a querer deslumbrar con lo mejor. Claro. Siempre te va a llevar al lugar más caro y todo para que tú digas, wow. Y los invita a su rancho, los invita a su casa, a conocer a su familia, me imagino. Sí, porque así son ellos, son de rancho, son, pues, así como los de antes, de que primero que nada, te van a llevar a presentarte a la familia, al papá, a la mamá, a la hermana, al hermano, a quien tengan. Y una vez que estás ahí, pues, se sabe que vas a ser una de las novias, porque no nomás tienen una en ella. Ahora es turno de hacer una actividad que se vive aquí muy normal, ¿no? Aquí comen mucho marisco, es el platillo típico de Culiacán. Sí. Aquí, pues, yo, en lo personal, soy súper marisquera, más que nada en punto culichile. Y pues, ahorita vamos a comer para que veas qué tal. Va, ¿qué platillo es el que me recomiendan? Ah, ahorita sí. El aguachile, ¿no? El aguachile está muy rico. Y es de los más populares. Ajá. O humo al cajete. Ah, sí. En Culiacán, es bien sabido que el marisco es el platillo predominante. Allá, yo creo que en la Ciudad de México, pues, son los chilaquiles o la comida un poquito más casera, más hasta el mole, quizá. ¿Alguna vez ustedes han probado las patitas hervidas con salsa valentina? Jamás, no. Yo no los había escuchado, ¿no? ¿No? Son patitas que, patitas de los pollos. ¿En serio? ¿En serio? No. Bueno, aquí, cuando yo veo que mi mamá está haciendo, no sé, un ejemplo, un caldo o algo, las patitas latidas, ¿no? Mi mamá latida. O sea, se lo ponen al caldo, pero para el sabor, ajá, y se lo quitan. Pero lo quitan, no, es de que se lo coman. No, allá las hierven, las ponen en un vasito, se las ponen en unas cuatro o seis, les echan salicita valentina. Es como una botana. Ajá, una botana. Qué chistoso, ¿verdad? No, es de más, a mí no se me antojaría unas patitas, mamá. ¿Y lo probarías? ¿Probarías las patitas? No, sí las probaría, pero pues no. También he escuchado que los insectos, los chapulines, se los comen, no, no sé, o sea, me atrevería a probar un pedacito, pero no. Yo sí he probado los chapulines. Sí, y están ricos. ¿Sí? Sí. No, o sea, sí están ricos. Pero sí como que un poquito más para gustos más extraños. Yo digo un poquito, porque no a diario comemos chapulines. No. Entonces es más normal como el caldito de pollo. Pero aquí en Culiacán sí comen muchísimo marisco. Sí, marisco. Y somos muy botaneros de que se nos antoja algo y vamos al malecón a comer unos tostiesquites. Ah, los tostiesquites vienen siendo como los dorilocos, ¿no? Sí, sí. ¿Aquí también los ponen en cueritos? Sí, también, a los tostilocos. Un galán, un pretendiente que quisiera andar con ustedes, ¿qué suele invitarles? ¿Mariscos? Sí, nunca falta. ¿Sushi? El sushi. Y los esquites. Y los esquites, vamos a comer unos esquites y vamos. Te amo. Ahora hemos regresado a la Ciudad de México para tener la oportunidad de conocer a una buchona que vive aquí en la Ciudad de México. Y es una oportunidad nueva. Y aquí es un contraste muy diferente, ya que las buchonas han estado migrando de ciudad en ciudad, de estado en estado, inclusive de país en país. Hoy tendremos la oportunidad de conocer una buchona que está radicando aquí en la Ciudad de México, que es muy, pero muy diferente. Tienen gran peso otras tribus, otras subculturas que habitan en la Ciudad de México. Tendremos la oportunidad de conocer a Jade, una chica de 20 años de edad. Ella nació en Culiacán, se creó en Culiacán, pero actualmente vive aquí en la Ciudad de México. Quedamos de vernos con ella en un parque que nos relate cómo ha sido su estadía aquí en la Ciudad de México, cómo han tratado a las demás tribus, subculturas, cómo ha socializado. Y si es cierto, como lo cuentan las demás personas, ¿es posible que tenga otro novio que no sea un buchón de allá de Sinaloa? ¡Echale, niño! ¡Para todas las mujeres guapas y solteras, oiga! Y aquí está, amigos, aquí está Jade. Tú tienes 20 años, ¿cierto? Sí, claro. Oye, Jade, yo creo que aquí es muy raro ver a una... ¿Qué está bien dicho, Culiaci? Sí. Yo creo que llamas la atención de muchos hombres, de muchas vistas, hasta de las mismas mujeres, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Cómo te sientes en la calle cuando vas caminando? Todos se me quedan viendo y así, pues hay gente que de repente me saluda y me dice que ¿Dónde soy? Porque no parezco acá. ¿En serio? Sí. Esa es la primera impresión que tienen los chicos. Me dicen que ¿Dónde soy primero? A ver, mija, ¿qué tan cierto es que tú ya no puedes tener ningún otro novio? ¿Es muy cierto? Demasiado cierto, prohibido, ni amigos, ni nada. No les dejan tener nada, amiguitos, nada. No, todos los culichis son demasiado celosos, no quieren ni que tengas amigos, todos son así. ¿Y tú actualmente tienes novio o es de aquí de la ciudad? Tengo novio, él es de Culiacán, pero está en la ciudad. Estamos aquí por negocios. Se vinieron a mudar entonces, ¿cuánto tiempo llevan aquí? Cinco años. Cinco años. ¿Y en esos cinco años alguien te está tirado del rollo? ¿Alguien ha querido invitarte a salir? Sí. ¿Qué les cuenta? Yo creo que los intimidan, ¿no? Sí, pues los bloquea y les dice de cosas. Incluso una vez llegó a golpear a un chico. Ah, ¿de verdad? Sí, en serio. Espero no se vaya a molestar ahorita con la entrevista. No, 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 para nada. Javi tiene un buen cuerpo. Muchísimas gracias, nada, pero se lo operó también. Es un barro que le invertiste, es como ¿cuánto ya le invertiste? 200 mil pesos. 200 mil. La pompe, el abdomen marcado, la cintura, los cachetes, los pómulos. ¿Como cuántas cirugías más o menos le calculas? Cinco aproximadamente por ahora. Y eso sin contar lo de la bichotomía y el marcaje también que tengo en el rostro. Ah, ¿cómo? Los pómulitos y todo. Sí, te inyectan ácido en los pómulos. A ver. Aquí y aquí. Para que te marque así como quijadita. Se te vea más marcado el rostro. ¿Y como cuánto vale todo eso? Pues aproximadamente 10 mil pesos el marcas. Entonces, ¿en ti misma le has invertido cerca de 200 mil pesos? Sí, de todo. ¿Y te sientes bien? ¿Te sientes muy segura de ti misma? ¿O quieres otras operaciones? Quiero otras y la verdad para mí es la mejor inversión que he hecho. ¿De verdad? Sí, claro. ¿Cuál es el siguiente paso? Para aumentar un poquito más el gusto. ¿Ahorita qué tamaño es? Pues como un B, quiero comer un C. Un C. ¿Y qué te dice tu novio? ¿Sí está de acuerdo? Por supuesto. Él me dice, sí, ponte aquí, mi amor. Yo te cuido yo de esto porque es un procedimiento de cuidarse. ¿Y cómo nos ha tratado la Ciudad de México? ¿Cómo ven el contraste de Sinaloa a la Ciudad de México? Pues yo lo veo más tranquilo. La verdad me va muy bien aquí en cuestiones de trabajo. El clima es mejor. La gente es muy amable. Todo súper bien. ¿Usted en qué trabaja? Yo trabajo en el gobierno. ¡Ay, mamá! ¿Qué tal? ¿Cierto? ¿Es mi Arlet? Lo que vemos en las series de televisión, de Netflix, es muy parecido a la realidad. Sí, bastante. Muchísimo. O puede que supere la ficción con la realidad. De hecho, sí, hay ocasiones que sí, que pues ha tocado ver, escuchar y que pues te quedas como de que ¡guau! Sí, realmente, o sea, para la mujer es una privarte de tu vida totalmente. Pero él, o sea, tiene, la mujer que está con ese tipo de hombre, tiene que aguantar que él tenga otras mujeres. ¿Ah, en serio? Sí. Sí. O sea, ellos pueden tener las mujeres que quieran. ¿Como cuántas más o menos? No, fácil. Las que les gusten y las que caigan. Ajá, la verdad. Depende cuánto barro tengan, ¿no? No, pues sí, pero pues hay un hombre cualquiera. Tiene hasta ya tres, imagínate, uno buchón. No, y aparte de eso, que pues ellos sí pueden tener todas las novias que quieran, pero tú como mujer... Solo una. Solo él. Nada más él y nada más él. ¿Y cómo son las fiestas? ¿Suelen ir a antros, a fiestas privadas? ¿Cómo es el ambiente por allá? Pues se va a ver de todo, tanto en antros como en fiestas privadas, pero pues les voy a contar un poquito. En una ocasión, pues nosotras en una fiesta acá, en un antro, nosotras unas amigas y yo estábamos en una mesa y pues no faltó el tipo, buchón, que mandó la botella a la mesa, la mejor botella que pueda haber. Él llega, te la manda. Luego, si ve a sus amiguitos, manda a sus achichincles a que pues los abran de ahí y le digan, no, pues aquí está el patrón y él las quiere para ella. Pero pues si la muchacha le da entrada, pues ya, el muchacho se siente como que más dueño de ella. Dueño y no se le acerque nadie más. Sí. Mira, aquí principalmente si vas a una fiesta, no sabes bailar bando, no le hablas a una morra para bailar banda, estás perdido, no puedes ligar. Tienes que llegar con ella, ¿sabes qué, mija? Vamos a bailar, te pone una canción, la agarra, te pone a bailar. ¿Qué es el paso, no? Sí, como si estuvieras así nomás. Ella te tiene que decirle paso a ti. Ella. El ritmo es el hombre, la abrazas. ¿La abrazas de dónde? A ver, ¿cómo es? Mira, ven. Llegas, la abrazas de la cintura, te la pegas y empiezas a bailar. Despacito o rápido, depende de la canción, depende de como quieras, pero el chiste es estar pegadito. Pegadito. Por eso siempre tienes que andar bien perfumado, arreglado, el dinero aquí o en la casa, para cuando estás aquí sienta lo que tienes. Y vea la cadena, vea el porte y vea que huele rico. Para esta edémica, Arlet me va a apoyar con esta bailada. La última vez te puse un 8 o un 7. Un 8, a ver si aprendí. Usted también, a ver qué calificación me pone. Yo creo que aprendí un poquillo. Mira, el look ya lo tienes, la actitud depende de ti. Sí, sí, sí. Por ejemplo, Irra me dice, oye, es que me gustó Arlet y quiero bailar con ella. Yo te diría, oye, carnal, hazme un paro hoy de esa morra, quiero que baile conmigo, ve y dile y me la traes, por favor. Ok, entonces yo voy y le digo, oye, Arlet, dice mi compa que quiere bailar contigo, jalas o tatoras. Entonces le agarro la mano y se lo llevo, aquí se la traigo. Y ya se armó la machaca, ellos empiezan a bailar. Es la tradición. Es la costumbre de aquí. No, allá en la Ciudad de México pasa totalmente diferente, allá sí va al hombre. Ah, ok. Él sí va personalmente. Ajá, exacto. Por ejemplo, bailas conmigo y al último del final del baile le dice al otro, muchísimas gracias. O sea, que si yo fuera Ciudad de México y quisiera ligar, tendría que ir yo y decirle. Sí. ¿Cómo le harías? Por ejemplo, vas y ellas, por ejemplo, oiga, quisiera bailar conmigo. Y se dice así con la cabeza, la jalas y ya empieza a bailar. Y al último la vas a entregar a su mesa y le dices, oiga, muchísimas gracias. Ay, más educados, más lindos. ¿Por qué no son así aquí en Culiacán? A ver. No, no hay duda. Ya me voy. Para la dinámica, ahora me toca a mí ponerme a favor. Ahorita vamos a hacer lo de la cumbia. Vamos a ver qué calificación me pone Arlet. Y él también es buena irra. A ver, calificación me pone, mi irra. A ver, también es Arlet. Así, ¿no? Ay, me voy a tener la chiquiera. Así. Así. Voy a amar la cadera, voy a ver la cadera. Y abrazo a la madre. Que no muerde. A ver, así, ¿no? Eso. ¿Es así con unas manos? Ándale, ándale, porque la otra te dice el bote. Ah, sí. Otro pasito que de repente... La quebradita. La quebradita. Ajá. Pero eso es igual. Dice, sí. ¡Vámonos! Ya se va aprendiendo. Pero para cumbia, mira. Besito para... Ajá. Mira, pesiona lo que traigo, piedrita. Pesiona la pista, mira. A ver, ¿de qué vas a bailar cumbia? Pero ese es el modus operandi que se realiza allá en la Ciudad de México. Es ahora bailar y dices que sí. Ajá. La jalas y empiezas con uno, dos, tres. Llegamos un poquito más las vueltas que de repente... Mira, ahí en la Ciudad de México hay diferentes tipos de bailar. Por ejemplo, existe la cumbia sonidera. Alzas la mano y haces un poquito más las vueltas más pronunciadas. Por ejemplo, haces esto y haces la mano. Y acá así. Y acá la haces así. Y de repente te incas y le das vuelta. Por ejemplo, la acuérdate un poquito más. Ajá. Y le das vuelta acá así. Y luego así. Y de repente haces esto. Este es como el octopo. Así. Y así. Y así. Y por ejemplo, hay otra que de repente... Unas piruetas. Y acá. Esto es como bailar la cumbia sonidera. Hay otra cumbia que es un poquito más like. La más tradicional. Mira eso. Unas piruetas. Unas piruetas. Unas piruetas. Unas piruetas. Aquí tienes un marrón, ¿eh? La detalla bailar muy bien. Y no, ¿qué le pasa bien? ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! 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 Recuerdo una vez que fui a Mazatlán Sin permiso de mi novio Y pues resulta que le mandaron mensajes por Instagram Diciéndole que me habían visto con fotos Y pues yo no sabía que hacer Lo bloqueé porque tenía un miedo horrible Y resulta que él también estaba en Mazatlán Y nos enojamos los dos Tuve que tatuarme la fecha para que me perdonara Ah, aquí tienes tatuado La fecha de su nacimiento O de cuando se enamoraron De cuando nos enamoramos Ah, ok, ok ¿Y por qué te lo tapaste de nuevo? Porque fue una tontería Un arrebato con tal de que me perdonara ¿Y no crees que ahorita se moleste por lo que estás diciendo? La verdad no porque él lo sabe Y de hecho me acompaña que se me tapará Ah, él mismo te acompaña Tienes también otro tatuaje, ¿no? Sí ¿Qué dice? Jade Jade Miren, ahorita caminando con Jade Llama muchísimo, pero muchísimo La atención más de los hombres Y veo que algo está mal Que le chiflan Eso está muy mal, amigos No lo hagan Aparte de que se ven mal Incomodan a Jade Sí, demasiado ¿Sí te incomoda? Sí, demasiado Incluso una vez me tocó Que un chavo en una moto Por irme viendo Se estrelló en un taxi No manches, se estrelló Sí Consecuencias, amigos De hacer eso Que está mal, amigos Hay que cambiarlo ¿Qué te ha pasado dentro de la Ciudad de México? Porque el culacán no lo hacen Sí, pero son más discretos Ok, una anécdota que tengas Aparte de la del taxi Una vez una persona me estaba siguiendo Y me estaba diciendo que me subiera a su carro Y me dejó de molestar Hasta que un señor le dijo Pues de cosas que me dejaran pase Me daba miedo Me correteo casi como una cuadra Yo iba caminando Y él así en la calle Eso fue lo más fuerte que me pasó Y que sí me dio miedo Ahorita que estamos haciendo la entrevista Pasan muchos chavos Sí, llamas la atención Por aquí en la Ciudad de México No se suele ver una buchona Es algo nuevo De verdad, tú me hubieras sido Me salicita por darme La oportunidad de conocer Un poquito de tu vida Aquí en la descripción Están sus redes Para que vayan a la siga Les quieren conocerlo un poquito más Ahora es turno de mostrarles Algunas frases que las mujeres avientan Por allá Como un 50 y un 50 A las mujeres de allá También no es muy normal Que se escuchen Pero sí lo puede escuchar Un poquito más En el Estado de México Ok Por ejemplo La de ¿Qué pasó papi chulo? Ah, no me siquiera desconectar Porque sí le clavo unos besotes ¿Eh? O la de Pa pronto y en corto Ah, sí La de la iguana Volteando para la ventana Hacia algo así A ver, va Ahora les toca a ustedes ¿Cómo enamorarías a un hombre así? Ah, sí, 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 sí Volteando para la ventana Como la iguana Para darle unos besones Papi chulo O entre más R's tenga la R Más recio con la Rex Qué pedo Entre más R's tenga la R Más recio con la Rex Ah, quedó bien Por ejemplo Tú Mirra A una chica Ahora sí le echaste mucha protección Y mi amor Hacia algo así Ahora sí le echaste mucha protección Mi amor Te ves con madre Este sí se ve un poquito Muy exagerado Pero sí Tienes la intención La intención Por ejemplo También te puedo preguntar a ti Yo, por ejemplo ¿Cómo tú le harías Si le quedan viendo tu morra Pero allá en Ciudad de México? Ah, está muy buena ¿Qué le pasaste nunca con mi ruca? Algo así ¿Qué le ves? ¿Qué le ves? ¿Qué le ves? ¿Qué le ves, güey? Así, por ejemplo ¿Qué le ves, güey? Pero eso es un poquito Más de barrio Lo que le estoy diciendo Es un poquito más de barrio No hablan así Para nada Es como un 10% Así acaso Pero yo creo que aquí Sí hablan de Que rollo, mi amor ¿Qué rollo, mija? ¿Qué rollo, mija? Vamos a darnos unos besos O así Bueno, algo parecido No, pueden ser directos Como culiadas, mi hija Sí, sí, sí Aquí no se andan con rodeos Es bien bonito Compartir toda esta cultura Del centro De aquí del norte De Culiacán Por ejemplo Allá en Ciudad de México Es muy común Que vendan las patitas hervidas Y por ejemplo Aquí es muy raro Hasta inclusive asqueroso Es extraño, la verdad No nos ha tocado verlo No, no me ha tocado ver Jamás Es raro ¿Es como botana o como es? Es como un antojito Como un elote Comerse un elote Es una esquita Exacto Aquí somos tostiesquites y chimichangas Sí, tostiesquites y las cacahuatadas también O los habichurros Y allá el platillo más común son los chilaquiles Y aquí es el sushi El sushi y los tacos Nunca pueden faltar Y no me hagas elegir Porque no sé cuál Es que música Sí suelen bailar de todas Por ejemplo La cumbia Bachata Reggaetón Sí, fíjate que la cumbia Está un poquito olvidada Pero sí bailamos de todo un poco Obviamente sigue predominando la banda Y eso Pero sí Reggaetón Los corridos Primero que nada El reggaetón Le continúa Música norteña Banda Bachata Pero la cumbia sí está olvidada un poco La mayoría de los hombres te tienen cerrada, ¿no? Sí Y si no tienes barba Así como tú que quieres tener barba Te inyectas o bien usas productos Para que te salga barba Los que no tienen usen productos Para que les salga Ah, de verdad Y gastan yo creo que mucho dinero, ¿no? Así como las mujeres le invierten a su físico También lo son Pero ustedes ¿Cómo les gustan más los muchachos? Que huelan rico O por ejemplo que estén altos A ver, algo que coincide en ustedes A mí Que estén altos Sí, altos Que huelan rico Que huelan rico Y a mí no me gustan con barba A mí tampoco me gustan con barba No Bueno, los hombres Fallamos como muchachos Sí, fallamos como muchachos O sea, sí La mayoría de los conocidos Y eso sí Les encantan con barba Un hombre con barba es guau Pero en nuestro caso En nuestro caso La verdad no Yo prefiero Lampiño mejor Y la actitud Que sean arrebatados O que sean más románticos Románticos chistosos Me gustan O sea, que sea un payaso Un loquillo Sí, que sea loquillo Pero que no sea peleonero con la gente Que sea respetuoso Por si alguien quiere venir a visitar Quiere venir a turistear aquí en Culiacán Pues vengan con esa actitud, amigos Vengan en modo alivianados Chistosos Y románticos Agarrar cura Agarrar cura Vengan a agarrar cura Irra nos dio demasiada información Son actores Para nada Son buchones Recuerden que esa información Es rescatada De lo que han vivido De lo que han visto De verdad Estoy muy agradecido Con Irra Con Jules Y con Arlet Que me dieron esta oportunidad De conocer esta cultura De Culiacán Que ojo No es toda la gente así ¿Qué porcentaje le pondrán? Un 40 y 50 No, yo creo que un 40 y 60 Va a dar la gente bien Buchona yo creo que es un 40 Bueno, a mí me ha tocado ver Siento que hay más gente así Que se la tira Pero probablemente no es, ¿verdad? Siento que un 50 y 50 Hay más gente inventada Ustedes dirían Ok, muchísimas gracias Estamos aquí en Culiacán En el mero centro Muchísimas gracias a toda la gente Que se quedaron hasta el final De este video Gracias A ti por venir Y por sentar esa cultura No, y a ustedes Qué chido, qué chido Que hay de verdad Gente bien bonita Es un poquito más atrabancada Más golpeada Pero es bien buena gente De hecho te hablan acá De oiga Y usted Son más buena onda Que bueno La mayoría Tratamos de la gente Que viene afuera Que conozca y se reciba Somos cálidos Somos arrebatados Pero somos cálidos Muchísimas gracias Ya sabes que yo soy Yulay Él es Ira Ella es Yulene Ella es Arlet Y aquí en la descripción Estarán sus redes Para que vayan y nos sigan Ya sabes que yo soy Yulay Y se fueran Los niños héroes Pa, pa, pa Chau Un saludo Más ¡Suscríbete al canal!